Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami como todas las tardes en tu espacio conéctate con TFKM pues hoy tenemos un tema muy bonito un tema que nos concierne a todos a todas esas personas que nos están viendo en este momento y que posteriormente van a ver este vídeo quiero que lo compartan y que realmente escuchen el mensaje que tenemos para todos ustedes el día de hoy hoy vamos a hablar de lo que es la palabra inmigrar cuál es el gran significado de ser inmigrante quiénes son los inmigrantes porque vamos a hablar que escuchamos frases que dicen si ellos son inmigrantes pero quiénes son ellos quiénes son los que son inmigrantes todos somos inmigrantes simplemente el hecho de inmigrar la palabra inmigrar significa movilizarse de un país a otro país o simplemente de un lugar a otro lugar para residir ya sea por cuestiones políticas ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones académicas es decir a nivel de educación eso es lo que significa la palabra inmigrante pues así como nuestros ingleses que pues vinieron de inglaterra y llegaron a fundar esta gran nación en el siglo 15 los ingleses así como los ingleses porque ellos también eran inmigrantes por el hecho de venir de otro país de movilizarse de un país a otro país o de un lugar a otro lugar por ejemplo vamos a hablar de nuestros amigos cubanos nuestros amigos cubanos nuestros hermanos cubanos ellos salen de cuba por el régimen en este caso por cuestiones políticas que pues desde el año 1959 pues tuvieron que salir hace muchísimos años a por el régimen político por el régimen dictatorial nuestros amigos y hermanos venezolanos también vemos que han emigrado de su país por el régimen y también por la decadencia económica que el país está viviendo desde hace muchos años nuestros hermanos colombianos también han venido muchísimos por cuestiones políticas también pero también por cuestiones de seguridad por el hecho de las guerrillas y se vio incrementada por esta inmigración a partir de los años 80 son diferentes puntos hemos visto aquí diferentes puntos políticos económicos también a nivel de seguridad que han hecho que muchísimas personas se hayan trasladado de un país a otro para empezar una nueva vida y todo esto es en busca de una mejor calidad de vida y que tenemos que tener pues un motor para nuestras futuras generaciones eso es la movilización cuando tú te movilizas te estás movilizando porque quieres cambiar porque no quieres quedarte en el mismo lugar pasando el trabajo que estás pasando ni muchísimo menos ver que las personas que están a tu alrededor estén pasando ese trabajo el hecho de movilizarnos no es que no te guste el país donde tú naciste no es porque tu país no sirva sino que desafortunadamente no tiene las condiciones para que tú tengas una calidad de vida pero ahí cuando entonces encontramos qué pasa cuando tú llegas a otro país o sea qué pasa cuando tú llegas a otro país qué tienes que hacer qué te encuentras vamos a hablar de lo que es la adaptación cuando llegas a un país tú tienes que adaptarse a cosas tan simples como el clima es decir si tú vienes de un clima cálido que todo el año tú tienes un clima que tienes calor que es un clima tropical y es posible que te estés desplazando si vienes aquí a Estados Unidos y llegas a Chicago que la mayor parte del año pues está en un clima muy frío ya eso es un problema entonces tienes que empezar a adaptarte a cosas tan sencillas como el clima como la comida la alimentación la alimentación que tú tenías en tu país no es la misma alimentación que llegas a otro país tienes que la comida no sabe igual la comida no contiene lo mismo te puede caer de otra manera como no te puede hacer daño te puede te puede hacer daño entonces son adaptaciones adaptaciones a los alimentos adaptaciones al clima cosas tan puntuales como esas que hacen parte de inmigrar a otro país de irte de donde tú naciste de donde tú escogiste nacer ya tienes que salir y tienes que buscar otra oportunidad para vivir entonces es cuando nosotros recordamos que pues tenemos que respetar todas las leyes del país donde tú estás llegando tienes que aprender las leyes del país donde tú estás llegando por eso todos estos programas que nosotros les damos es para que ustedes también tengan conocimiento de que estar en otro país estás pues avalado por otras leyes las cuales debes conocer porque debes respetar debes adaptarte a ese sistema debes adaptarte el sistema que el país donde tú estás llegando te está recibiendo porque no solamente las personas emigran a los Estados Unidos no a a todas las partes del mundo es un ejemplo que les estamos dando por ejemplo si usted llega aquí a esta gran nación que los Estados Unidos pero usted puede ir a cualquier parte del mundo de Colombia puede ir a a otro país puede irse a puede irse a Europa de Venezuela se puede ir al país que usted elija pero a donde usted elija tiene que adaptarse aprender las leyes respetarlas y cumplirlas porque de eso se trata la adaptación es el resultado de un cumplimiento tú tienes que adaptarte porque el país te lo pide pero también te pide que los respetes adáptate a mi sistema yo me adapto el tuyo yo te abro las puertas de este país pero tú tienes que adaptarte al mío entonces por eso es que tenemos que recordar que este país fue fundado por inmigrantes inmigrantes y puede por esa misma razón es que los inmigrantes del mundo buscan llegar aquí no sólo son los latinos los que son inmigrantes inmigrantes son las personas que vienen de cualquier país del mundo a los Estados Unidos a esta gran nación no solamente el inmigrante es el mexicano no solamente el inmigrante es el centroamericano como el salvadoreño como el nicaragüense como el hondureño no solamente es el suramericano como el venezolano como el colombiano como el argentino no importa no solamente somos esas personas que son inmigrantes somos todas las personas que vienen y recordando que fuimos fundados por inmigrantes por los ingleses entonces cuando ya llegamos continuando con el tema de la adaptación y ya aclarando quiénes son los que son inmigrantes quiénes son los que estamos formando parte de ese núcleo entonces vamos a adaptarnos a las políticas ya vamos a adaptarnos a las políticas del país como las leyes como los derechos que tienen las otras personas y que yo los debo pues respetar entonces por eso es que nosotros nos atrevemos a decir que de los casi 330 millones de habitantes que tiene esta gran nación los estados unidos aproximadamente un 75% es inmigrante es una 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 pues unas una estadística bastante alarmante pero es la realidad todos somos inmigrantes y por eso debemos tener mucho cuidado al hablar a decir tú eres inmigrante y yo no lo soy pero porque tú no lo eres de dónde tú viniste tú también eres inmigrante tú también eres inmigrante porque viniste de otro país viniste a buscar una nueva oportunidad viniste a buscar una mejor calidad de vida y a eso nos referimos respetar y tener en claro que todos tenemos las mismas oportunidades voy a leerles una frase de nuestro pues presidente del año 1989-1993 es George W. Bush que pues tiene una frase muy bonita en cuanto a esto de los inmigrantes que dice país de inmigrantes somos una nación de comunidades una diversidad brillante extendida como estrellas al igual que miles de puntos de luz en un cielo amplio y tranquilo miren qué frase tan espectacular somos estrellas extendidas por todas las partes del firmamento pero somos inmigrantes pues agradecemos esta frase que nunca se nos va a olvidar y pues el día de ayer culminamos un tema que agradecemos a todas las personas pues que nos han apoyado durante muchísimo tiempo en la fundación y no nombramos a cada una de ellas no nombramos de pronto muchísimas personas se nos olvidaron nombrar pero no porque son menos importantes sino que el tiempo nos da para nombrarles y decirles gracias a todas esas personas que también son inmigrantes y luchamos día a día para un mejor país bueno ya nos despedimos en esta tarde de hoy con este gran tema con este gran significado y con este gran mensaje tú no eres diferente a mí, yo no soy diferente a ti yo vine de un país como tú viniste de otro país con un mismo objetivo luchar para una mejor vida que tengan todos feliz tarde, gracias gracias